El presidente Gustavo Petro se reunió con indígenas aruacos en la Sierra Nevada de Santa Marta y ordenó a la Agencia Nacional de Tierras la adquisición de tierras productivas para entregarlas a esta comunidad. Sin embargo, el jefe de Estado se rehúsa a reunirse con los indígenas yuppas asentados en la Serranía del Perijá, quienes se enfrentan serios problemas territoriales y han sido víctimas de la reciente tragedia de la muerte de cinco niños, miembros de una misma familia. Los seis cabildos gobernadores del pueblo yuppa denunciaron a la ministra de Agricultura y al director de la Agencia Nacional de Tierras por presuntos actos de odio, racismo y segregación racial. En un hecho sin antecedentes, el día 27 de agosto del 2024, fuimos informados directamente por el señor magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gerson Chamorro, que le ha dado traslado a los fiscales ante la Corte Suprema de Justicia la denuncia interpuesta por el pueblo indígena yuppa con los delitos de racismo, segregación racial y cultural al pueblo indígena yuppa por la señora ministra de Agricultura y el señor director de la Agencia Nacional de Tierras. Esta denuncia interpuesta por el pueblo indígena yuppa, estos altos funcionarios, se debe a que tanto el director de la Agencia Nacional de Tierras como la ministra de Agricultura no se han querido reunir con el pueblo indígena yuppa. En el caso de la ministra ha sido imposible reunirse ni por siquiera cinco minutos y en el caso del señor director de la Agencia Nacional de Tierras fue de carrera improvisada una hora el día 3 de mayo del año 2024 y poco le importa al director de la Agencia Nacional de Tierras y a la ministra de Agricultura el hacinamiento y la tragedia territorial por las cuales se encuentra el pueblo indígena yuppa. Sumado a ello estamos preparando una demanda una acción internacional muy fuerte por los delitos de racismo, segregación racial y odio al pueblo indígena yuppa y la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al territorio, al ambiente sano a la consulta previa en la audiencia que tenemos previsto participar en el mes de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Nosotros no entendemos cómo este gobierno del cambio tiene como política de gobierno discriminar a los propios pueblos indígenas el presidente de la república el doctor Gustavo Petro Urrego considera que los indígenas yuppa son de cuarta o de quinta categoría al igual que otros pueblos indígenas en Colombia como los Barí como los Chimila en la costa atlántica como los Giud como los Macaguan como tantos pueblos indígenas el presidente de la república solamente se reúne con cuatro o cinco pueblos indígenas y los del resto de pueblos no existen a sabiendas que la problemática de estos pueblos que le acabo de mencionar son cien veces doscientas veces más graves del resto de pueblos indígenas